Hola a todos, soy Franco y en este nuevo video te voy a mostrar cómo usar de forma básica la galería de imágenes en Elementor. Empecemos. Elementor trae en su versión gratuita el widget de galería y la forma de usarlo es muy sencilla. Primero tengo que sumar las imágenes que quiero que se muestren y acá es muy importante que estas imágenes tengan la misma resolución. Si no tienen la misma resolución no se va a ver bien, el diseño por ahí se rompe y no es muy amigable o atractivo para el cliente. Así que esa es la primera recomendación muy importante, que tengan la misma resolución las imágenes que elijo. En el tamaño de la imagen yo puedo hacer ajustes dependiendo de las posibilidades de la imagen que yo haya subido. Si yo por ejemplo subí una imagen de 150 píxeles de ancho por, no sé, 500 de alto, aunque yo le haga clic acá no lo va a cambiar Elementor, lo va a poder redimensionar, pero no va a quedar bien. Si la imagen es solo suficientemente grande y del mismo tamaño, esto sí nos va a servir porque acá Elementor nos va a poder ayudar. Acá por ejemplo, esta que dice Medium Large de 768 por 0, van a ver que no hay diferencia porque la imagen que yo subí es cuadrada. Es esta imagen cuadrada, entonces no puede hacer mucho. Lo vamos a dejar en completo y seguimos. En las columnas, acá vienen términos de diseño y de gustos. Lo que nos puede condicionar es la cantidad de imágenes que estamos subiendo. Como yo tengo 6 y yo he puesto que la columna sea de 4, por eso hace 4 imágenes y las que faltan o las que sobran en realidad las pone abajo. Si yo pusiese los 6, me daría solamente una sola fila porque estarían las 6 columnas. O podría poner, por ejemplo, 2 para que se vea de esta forma o 3 que también se va a ver muy bien. Otra opción que por ahí está buena es crear distintas columnas. Yo, por ejemplo, puedo duplicar esto. Vamos acá, duplicar. Esto lo vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. Y me voy a copiar este texto para que vean que por ahí es, queda bien a veces que estén una galería en un costado y un texto del otro donde es que restablecer. Ahí está. Volvemos a esto y seguimos editando. En donde dice enlace, eso que pasó recién, que se abre la imagen así, esto es el enlace y la caja de luz. Si yo lo dejo acá en ninguno, yo ahora no puedo hacer clic. Y el cliente tampoco. El cliente o el usuario que esté navegando en su página, si le hace clic, tampoco las va a poder abrir. Si yo les pongo archivo de medios y la caja de luz le pongo que sí, va a poder abrir la imagen y tener una especie de carrusel. Bueno, vamos a seguir editando y vamos a ver, nos muere acá estilo. En estilo podemos editar el espaciado, que es el gap que hay entre las imágenes. Si yo la pongo en cero, van a estar pegadas. Si las pongo, nada, acá si lo voy manejando, le doy la separación. Con el borde lo mismo, yo le puedo dar un borde a cada imagen. Le puedo dar un borde, le puedo dar un radio, acá lo voy a volver a dejar en ninguno. Les puedo dar un radio, por ejemplo, así. Y un espaciado así, se va a ver un poco mejor tal vez. Y en la leyenda, puedo cambiar primero la visualización. Acá yo tengo un ejemplo de leyenda, pero si yo pongo ocultar, ahí por ahí tal vez queda mejor. Pero bueno, si yo tuviese una leyenda, podría cambiar la alineación, el color y la tipografía. Esto ha sido todo, es la configuración básica que puede tener una galería de Elementor en su versión gratuita. En su versión Pro tiene algunas opciones más avanzadas. Que si están interesados en adquirir Elementor Pro, les dejo un link para que lo puedan adquirir en la descripción del video. Si les sirvió, les pido que se suscriban y que me dejen un like, porque eso me ayuda bastante. Y bueno, los veo en el próximo video. ¡Gracias!